Yo estuve casada con Carlos Vasallo, pero pues muy celoso, muy complicado. No porque no acepte el divorcio, sino porque se va a resquebrajar la familia. Siempre pienso yo que todo lo que sucede es lo que tenía que haber sucedido. La gran actriz de cine, teatro y televisión Susana Dosamantes perdió la vida. Ella era madre de la cantante Paulina Rubio y una de las personas en el medio más respetadas. Sin embargo, muchos se siguen preguntando quiénes fueron sus grandes amores. ¿Por qué Susana siempre tenía? Una pequeña rivalidad con Maribel Guardia. El primer esposo de Susana Dosamantes fue, por supuesto, el padre de Paulina Rubio, Enrique Rubio. Durante una entrevista, Susana confesó que ellos fueron novios desde que tenían 12 años de edad. Ella estaba con Enrique Rubio cuando debutó como actriz. Con tan solo 16 años de edad, Enrique sabía que Susana quería cumplir su sueño de ser una gran actriz, por lo que llegaron al altar con 18 años de edad. Y ese sueño en puerta. Sin embargo, a Enrique no le agradaba mucho la decisión de Susana. Muchos aseguran que don Enrique Rubio era un hombre con una mente muy cerrada. Que él tenía la idea de que la mujer se tenía que quedar en casa y no trabajar. Por esto, cuando Susana Dosamantes prefirió su carrera y poder triunfar en las pantallas, se separaron a pesar de que ya tenían a sus dos hijos, Paulina y Enrique Rubio. Al momento de terminar ese matrimonio, Susana Dosamantes recibió muchísimas ofertas para participar en esas películas, que tenían algunas escenas con poca ropa y algo subidas de tono, pero ella nunca aceptó participar en estas. Susana Dosamantes prefirió viajar a España porque le invitaron a hacer una producción allá, como ella viajó con sus dos hijos. Ya estando participando, ahora sí, en el medio, conoció a Carlos Vasallo. Carlos Vasallo era un productor y hacía que Susana se sintiera sumamente cómoda. Porque ya la apoyaba como actriz, ya la trataba y la respetaba como tal. Él entendía perfectamente el trabajo de Susana, así que ella también quedó encantada. Carlos Vasallo prácticamente se convirtió en el padre de Paulina y Enrique Rubio. Por la distancia, obviamente ellos convivían más con el productor que ni con su propio padre. Durante ese tiempo que anduvieron, Susana perdió tres bebés de Carlos. Esto claro que le hizo mucho mal a la pareja, quienes poco a poco se fueron distanciando. Y al final tomaron la decisión de terminar. Pero esa es una versión de este cuento. Muchas personas aseguran que Maribel Guardia fue la tercera en discordia, y quien al parecer provocó que ese matrimonio se separara. La versión de Maribel Guardia es completamente diferente. Ella dice que sí anduvo con Carlos, pero cuando él y Susana ya estaban separados, más no divorciados. Cuando Susana dos amantes y Carlos Vasallo se separaron, Paulina Rubio tomó la decisión de seguir en contacto con él. Según varias explicaciones, Paulina le dijo a su madre, tú te divorciaste, no yo. Y es que como era prácticamente su papá, por supuesto que Paulina lo quería demasiado. Su tercer y último esposo fue Luis Rivas. Susana dos amantes y Luis ya se habían conocido muchos años antes, y ella misma había mencionado que Luis era un hombre cosmopolita, pues viajaba por todo el mundo. Él por supuesto ya entendía su carrera, sabía que ella ya tenía una familia, y la apoyaba incondicionalmente en todos los proyectos que ella quería hacer. Susana siempre afirmó que con él sintió muchísima seguridad. Ella incluso decía que le encantaba tener como esposo a Luis Rivas, pero ahora tristemente que Susana perdió la vida, ahora es Luis quien se encuentra solo. Susana siempre respetó demasiado su vida privada. Lo que sabemos es lo mismo que ella quiso dar a conocer públicamente y nada más. Ella no se metía en escándalos, porque de su vida personal casi no hablaba. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.